¿Puedes decirnos de nuevo? ¿Qué estás haciendo? Estamos en el olivo y hemos obtenido 200 gramos. Ok. Y hemos obtenido 100 gramos. Dos veces, ¿vale? La cosa es importante. El color no hace nada a nuestra piel. Es para que el jabón sea bonito. Yo quiero un jabón que me cuide la piel. Que me lave y me la cuide. Así o eso más. Y así está bien. Luego va a dar la mezcla para comprar. Uy. 200 gramos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 200 gramos. So, take that out. So, what's next? El jabón se pesa este 20 gramos. ¿Y qué es eso? Este es el... En inglés. Monero. En inglés. 110 gramos. No, no, no. Tenemos que ver los, Marvin. Estás, которые te enseñan? Sí, ti le det Resumberto. airline... Me. El jabón. Pero la tienes que ver en el pitidim. No, no, no. No, no. Está bien. ¿How many grams? 210 gramos. Es mi pasado, sí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Adriana, ¿qué estás haciendo? La misma. ¿Y qué es la misma? ¿Qué es eso? ¿Laura, qué es eso? No sé. ¿Qué es lo que está haciendo? La de la hermosa, verde, verde o sure. ¿La de la hermosa? ¿Conocidad que nada te deja escuchar? Es Peppal. ¿Era de favor? Su verdadero?